El servicio de mantenimiento de un vehículo es necesario para garantizar la funcionalidad y alargar su vida útil, además de prevenir averías que impliquen un fuerte desembolso. El momento en que se debe realizar este proceso está determinado por el kilometraje recorrido, de ahí, la necesidad de prestar atención a tu contador para que sepas en qué momento debes asistir a la agencia o a tu mecánico de confianza.